Carretero una señora se quitaron el pantalón las cámaras Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no te desentino, porque si no pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Abranlo, abranlo! ¡Con cuidado, dale! ¡Hombre! ¡Hombre de ti! Es que ya vino en el agua. Dale, 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 no te lo has sentido porque ni lo tienes. ¡Y esa la va a romper! Dale, 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 no pegas de fino porque si lo quieres, el que no canta no lo pega. Dale, diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Órale, órale, órale! ¡Ya está todo de volada! No, él ya le pegó a los otros. No, él ya le pegó porque no lo ha pegado. Ya le pegó también. ¡Mira, al último me dejas a este! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, a este sí la va a romper! ¡Al último, vete! ¡Quítese, quítese! ¡Ose, quítese, quítese! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pegas de fino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, ciento, ciento, ojo. Este ya lo pegó, este ya lo pegó. Aguas, aguas, aguas. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, pierdes el tino, ya le diste dos, ya le diste una, ya le diste dos. ¿Tienes que pegar? Ahorita. ¡Tíralo! ¡Córrele! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Tienen que correr rápido, rápido, agarrar el palito. Díralo, díralo, házlo para acá. ¡Haz, díralo! Pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Cántensela rápido, porque si no, no va a parar de romper. ¡Haz, díralo! ¡Haz, díralo, tíralo, tíralo! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Haz, díralo, tíralo, tíralo! ¡Eso! ¡Cántense! ¡Haz, díralo, tíralo, tíralo! ¡Haz, díralo, tíralo, tíralo! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Regima, está por acá! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Regima, está por acá! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Y ya la va a romper! ¡No pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Ya acabó! ¡Eso! ¡Rópela! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Si tu tiempo se acabó! ¡Córrele, córrele! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo quiero! ¡Yo no quiero! ¡No pierdas el vino! ¡No pierdas el vino! ¡Cántale! ¡Si tú! ¡Ya le diste una! ¡Ja le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Si tu tiempo se acabó! ¡Se dio! ¡Ah, sí, yo! ¡Tiene! ¡Se sugerió! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!